qué tal señores excelente días bienvenidos a este corto pero muy corto vídeo bueno vamos a compartir nosotros en esta ocasión estamos haciendo estos domos sale una escalera un retráctil y plegable hacia la pared aquellos son de levadizos bueno de qué manera es bueno nosotros estamos utilizando sale pija hexagonal punta de broca para tejar sale para hacer un trabajo que sea un poco más seguro podemos haber utilizado la cinta que muchos utilizan pero la verdad por las dimensiones no se nos hizo como que muy confiable esto que aquí estamos hablando de un tercer piso y no queremos que algún día se desprenda y vaya a caer por ahí en una casa y dios no lo quiera ocasiones de algún accidente bueno estamos por aquí las hemos puesto los ponemos a cada 30 centímetros y bueno después de esto de qué manera es que la silicona muy bueno sin sin la necesidad de andarnos embarró tanto el dedo dije bueno les voy a les voy a compartir a los colegas para que éste bueno sepan de qué otra manera es que se puede hacer sin necesidad de andarse embarrando tanto los dedos bueno pues la manera original nosotros solamente le abrimos un poquitito sale como un 3 16 y de esta manera es lo pueden ver solamente es alrededor y con y dejamos de presionar y con la misma punta sale creamos un empaque hacemos un segundo oprimiendo ya con día suficiente solamente hacemos hacia alrededor y pasamos a la que sigue dale así de esta manera estamos asegurándonos de que tiene una capa vasta y suficiente sale y en ningún momento colegas estamos metiendo los dedos como pueden ver sale así es que estamos haciendo la pistola pues está limpia no estamos haciendo ningún ningún ensuciadero como pueden ver aquí ya está algo lejos de mi alcance es de esta forma lo suficiente y luego la talla alrededor cubro completamente la pija y sólo queda expuesta a la cabeza hexagonal de la misma forma sale ahora la presión alrededor y tiene una capa suficiente de igual forma dejo de oprimir solamente la talla alrededor para asegurarme de que entre por todos lados y quede completamente bien sellada y bien colegas pues es de esta forma que nosotros ahorita estamos silicona aquí sin la necesidad estamos embarrando los dedos y estar embarrando por ahí una garrita o hacer un atascadero encima de todo el policarbonato y luego sale tenemos que andar limpiando como pueden ver está completamente limpio el trabajo sale no sé si alcanza a percibir pero bueno por aquí tenemos los puntos sale es suficiente silicones en la parte superior este no le hace ningún daño al contrario es mucho beneficio sale estamos asegurándonos de que nuestro trabajo está quedando completamente bien sellado vean la distancia yo aquí estiro completamente mi brazo y alcanzo a sellar la última ahí tenemos una capa basta y dejamos de oprimir y luego alrededor y tenemos es un buen punto de hacer el silicón sin andarnos ensuciando los dedos sale es de esta forma que rápidamente estamos haciendo un buen siliconado buen sellado pija por pija sin necesidad de andar metiendo los dedos colegas sale y sin la necesidad de andar ensuciando como pueden ver es un trabajo muy limpio y bueno pues es de esta forma que quisimos compartirles colegas esperamos si les sirva excelente día para todos un abrazo saludos para él les encargo ya lo saben si les agrada por ahí nuestro referido like y por ahí suscribanse colegas hasta la próxima saludos gracias amigo víctor torres el rey hermanos torres y creaciones hermanos torres gracias por ver el video